Hola aquí tenemos esta maravillosa herramienta que nos va a permitir eliminar fotos duplicadas muy fácilmente de nuestra Podemos elegir una versión portable, si no te apetece instalar nada Además puedes comprobar lo poquito que pesa ¿verdad? Yo voy a escoger la versión portable Ya veréis que fácil es eliminar imágenes duplicadas con esta herramienta Es gratis, eh Bueno, vamos al lío Clic en Download Doble clic izquierdo de ratón para entrar al comprimido Y luego otra vez doble clic para iniciar la herramienta Ejecutamos Me voy a duplicar a propósito algunas imágenes para hacer la prueba Vamos primero a las opciones Settings y señalamos los tipos de archivos que queremos escanear Y tenemos unas casillas para elegir si queremos enviar a la papelera o eliminar directamente Y también si queremos Que nos salga mensaje de confirmación antes de quitar alguna copia También podemos seleccionar el tamaño mínimo a comprobar Hay una casilla para elegir que se actualice solo el programa Le damos a OK En el símbolo de suma agregamos la carpeta Escanear Ya podemos darle a botón de escaneo No se olviden de marcar si quieren chequear las subcarpetas también Ahí están los resultados Dos copias Nos vamos a borrar la copia que no queramos Así de fácil es eliminar duplicados Pueden comprobar el porcentaje de similitud 100% es que es igualita En la X pueden borrar la carpeta seleccionada Además tienen ahí para exportar un listado con los duplicados borrados Bueno, hemos acabado por hoy Espero que os haya gustado y haberme ganado algún me gusta o algún comentario En cualquier caso agradezco mucho la visita Y que no estéis en TikTok mirando culos y tetas Gracias por la visita Gracias por ver el video